Málaga. En la madrugada del 7 de octubre de 1986, un grupo de pescadores y una patrulla de la policía quedaron desconcertados al observar una gran nave, a la que seguían otras luces más pequeñas. El enorme objeto fue visto desde el puerto deportivo de Benalmadena y desde la urbanización Los Pacos, en Fuengirola, Málaga, España. Mis contactos en la zona me pusieron al corriente de lo ocurrido, pero, siguiendo el instinto, dejé pasar un tiempo más que prudencial antes de interrogar a los testigos, seis años. y el 18 de diciembre de 1992 me dejé caer por Fuengirola y por Benalmadena. Las entrevistas en la comisaría de policía de la primera localidad malagueña fueron un éxito total. Los inspectores jefe Francisco Lara y Emiliano Cáceres me proporcionaron toda clase de facilidades. Hablé con los testigos Antonio Portillo y Miguel Jiménez y conseguí, incluso, una copia del informe policial. Dice textualmente, Ilmo. Señor, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que suscriben la presente, tienen el honor de informar v. y. que, sobre las 3.45 horas, del presente día, cuando se encontraban de servicio de seguridad ciudadana en el vehículo radiopatrulla con distintivo Z20, en la urbanización de Los Pacos, de esta villa, quedaron sorprendidos ante la visión de un objeto esférico, muy luminoso, que cruzaba el espacio, a una velocidad aproximada la apreciada en un avión de pasajeros y que fue acelerando hasta perderse en el horizonte, siempre a la misma altura. Dicho objeto volador se comenzó a ver junto a la tierra donde está ubicado el repetidor de televisión, junto a la de Mijas, y a la altura de su cima. Era de mayor proporción que la visión que ofrece el Sol, más del doble, con un color blanco brillante, enormemente resplandeciente. Dejaba una estela, de un kilómetro, aproximadamente, de larga, que parecía de fuego, con sus extremos de colores anaranjados, rojo y amarillo. Seguían a este artefacto una serie de puntos luminosos, muy brillantes, de varios colores, que se movían continuamente, pero sin separarse del objeto. El objeto pasó sin hacer ruido alguno, con una trayectoria paralela a la que ellos se encontraban, con dirección al mar, muy posiblemente de norte a sur. La noche se encontraba muy estrellada, con un cielo muy claro, sin nubes y con una luna llena que iluminaba la zona y que se hallaba de espaldas al vehículo oficial. Algo nerviosos, por lo inusual del fenómeno, estuvieron llamando por radio a la comisaría, donde se les informó que se habían producido unas 20 llamadas telefónicas, de diferentes testigos, interesándose por lo mismo. Estuvieron también en el puerto de Fuengirola, donde hablaron con varios pescadores, quienes manifestaron que habían visto una gran bola luminosa, seguida de varias naves pequeñas, muy brillantes, de colores azulados y anaranjados. Ya en comisaría y desde la inspección de guardia, se llamó al aeropuerto de Málaga, donde comunicaron que algún piloto de las líneas aviaco, también había presenciado el objeto volador, pero que se trataría de un avión. Se adjunta un plano relativo a la visión. Fuengirola, 17 de octubre de 1986. Merced a la ayuda de los policías nacionales pude acceder también a José Luis Villanueva, jefe de seguridad del casino de Torre Quebrada, en Benalmadena, y testigo del paso de la nave nodriza en la madrugada del 17 de octubre de 1986. Me hallaba en mi casa explicó Villanueva. Esa noche estaba libre de servicio. Entonces apareció aquella enorme bola, con una estela detrás. La estela era tremenda, y con muchos colores. Algunos rarísimos. Soltaba una especie de chisporroteo. Iba de Benalmadena fue en girola, en paralelo con la playa. Me llamó la atención lo despacio que volaba, como dejándose ver. Detrás marchaban otras luces, más pequeñas. ¿De qué color era la nave grande? Roja, tipo cereza. ¿Y el resto? También rojos, muy intenso. ¿Marchaban en formación? No. Volaban de forma anárquica. ¿Qué pensó? Madre mía. No pensé nada. Era increíble, y sin ruido. ¿Qué me diría la estela? Como poco, un kilómetro. ¿Podría calcular el diámetro de la esfera grande? Alrededor de 100 metros. Las entrevistas con los pescadores, en Puerto Príncipe, en Benalmadena, redondearon lo dicho por los anteriores testigos. Antonio Gómez Gil, uno de los pescadores, tuvo tiempo de contar las luces pequeñas que volaban detrás de la gran esfera, entre 30 y 40, aseguró. Marchaban en dirección a Granada. Galdácano. I, tal y como he manifestado, a lo largo de las semanas siguientes, los ovnis se presentaron en numerosas regiones españolas. Es lo habitual cuando aparece una nave nodriza o portadora. Me referiré, únicamente, a las imágenes obtenidas por otro policía, en este caso un Erzainza, policía del País Vasco. Ángel Alquegui me contó la odisea en varias oportunidades. Y aquí un resumen, a eso de las 4 y media de la madrugada del 5 al 6 de diciembre de 1986 relató el Erzainza llamaron a la base. Se veían extrañas luces sobre Galdácano. Salimos con la patrulla y nos detuvimos en el alto de Castrejana. Y si, vimos algo incandesciente en el cielo, en dirección a Durango. Continuamos la marcha y al llegar al kilómetro 101, en la carretera nacional 634, decidimos parar y sacar el trípode. Y lo fotografiamos. Allí estuvimos una hora y pico, contemplando aquello punto. Después lo dejamos y regresamos a la base, en Bilbao. Ese mismo 6 de diciembre redacté el parte oficial. La nave fue fotografiada por Ángel, y contemplada por sus dos compañeros de patrulla. El policía llevó a cabo 6 imágenes. La floresta. Aquella primavera de 1987, Juan José García tenía 16 años. A las 9 de la noche se encontraba contemplando un partido de fútbol en el campo de la floresta, en Tarragona, España. Y fue testigo de algo sorprendente. Así me lo contó, punto. Estaba con dos amigos, sentados en el suelo. Veíamos como entrenaban los jugadores del grupo amateur. Y de pronto, sin haberlo visto llegar, sobre nuestras cabezas, a cosa de 25 metros, apareció un OVNI punto. Era tan grande como el campo de fútbol. Más de 100 metros. Y se hallaba quieto y sin ruido. En realidad escuchamos un zumbido, como el que hacen las abejas o los mosquitos. Nos quedamos mudos. Nos pusimos en pie y contemplamos aquello, estupefactos. Los jugadores, unos 15, pararon el juego y se quedaron igualmente mirando hacia lo alto. ¿Qué era? ¿De dónde había salido? Nadie lo vio llegar. Se presentó de pronto, como salido de la nada. La nave desprendía tanta luz que veíamos como si fuera de día. El campo de fútbol aparecía perfectamente iluminado. La nave era plateada y algo balada. Del centro salía una luz blanca, como si saliera de unas ventanas, pero no vimos ventanas. Era una luz intermitente. Creo que pasaron dos minutos. Nadie se movió. Estábamos pasmados. Era una nave increíble y espectacular. Y, de repente, se puso en movimiento, girando sobre sí misma, y se dirigió hacia Reus. Y la seguimos con la vista durante medio minuto. Ouvimos un zumbido mayor y la nave se desplazó a gran velocidad en dirección al barrio de Bonavista. Tres o cuatro jugadores se echaron a correr detrás del objeto, pero fue inútil. La nave se perdió. Jamás vimos cosa igual. El objeto era tan grande como el terreno de juego, o más. Cabo de plata. Me lo contaron muchas veces. Yo vivía a 50 metros del lugar en el que se presentó la nave. Los guardias civiles que la contemplaron eran conocidos míos, Gutiérrez, Brigada, Ramón Jiménez, José Antonio Moreno y Palmero, conductor. Esa madrugada del 2 de agosto de 1987 se encontraban de servicio en Cabo de Plata, en la urbanización Atlanterra, en Tarifa, Tadiz, España. Eran las cuatro y cuarto de la madrugada y explicaron. Nos hallábamos fuera del Land Rover. Estábamos estacionados muy cerca de tu casa, el OVNI. Así llamaban a mi casa, por la forma de la construcción. Y en el silencio de la noche, en el mar, observamos una luz potentísima. No sabemos si salió del agua. La cuestión es que se nos echó encima. Era enorme, con ventanas. Vimos dos pisos. En la proa llevaba un foco blanco y en la popa se distinguía otro, pero de color azul. La altura, sobre el suelo, era mínima, 300 metros. No escuchamos ningún ruido. Quedamos asombrados. Fue un espectáculo fascinante. Jamás habíamos visto cosa igual. Después se alejó hacia la Sierra del Retín. A su paso, todo se iluminó como si fuera pleno día. Calculamos un tamaño superior a un autobús. El paso de naves sobre mi domicilio empezó a ser frecuente. Cenizate. En una de mis andanzas tras los ovnis fui a parar al pueblo de Cenizate, en Albacete, España. El agricultor Francisco García Guardiola me contó lo siguiente, ocurrió un sábado, en agosto de 1988. A eso de las 2 de la madrugada, mi mujer y yo montamos en el 4 signo de multiplicación 4 y acudimos a la zona de la boticaria, en las proximidades del pueblo. Nuestra intención era cambiar los regadores. María del Pilar Soriano, la esposa, asintió. Entonces prosiguió Francisco, nada más llegar a las huertas, vimos aquella iluminación. Paré el Land Rover y observamos. Era asombroso. Ahí cerca, sobre las viñas, había una cosa enorme, tan grande como un transatlántico. ¿Y sobre el campo? Eso es. Me bajé del vehículo y quise acercarme, para investigar, pero la mujer no me dejó. ¿Por qué? Miedo. Estaba muerta de miedo. ¿Cómo era el transatlántico? Como un barco, con una torreta en lo alto, y luces verdes y rojas en el perímetro. ¿Escuchó ruido? Nada. No se oía ni un grillo. Era como si todo, a mi alrededor, estuviera muerto. Y el transatlántico lo iluminaba todo, campos de cereales, líneas, casetas. ¿Qué tipo de iluminación? Como la del sol, como si fuere de día. Y otro detalle curioso, esa luz no daba sombras. Pero eso no es posible. Pues ya ve usted. ¿Y qué hicieron? Cambié los regadores y nos fuimos. ¿Cuánto tiempo lo vieron? Unos 20 minutos. ¿Se movió? Nosotros no lo vimos. Todo el tiempo permaneció inmóvil. Después nos fuimos y ahí se quedó. Curioso. Consulté los mapas y comprobé que la zona se encuentra a 30 kilómetros de la base aérea de los llanos. Cuando pregunté si los radares habían captado algo, los militares dijeron no saber nada de nada. Lo de siempre. Pascua. Visité la isla de Pascua en cinco oportunidades. En todas ellas conocí a testigos o VNI. Referiré uno de los casos. Lo vivió la familia de Vicente Atampa Karati. Sucedió en enero de 1989. La referida familia, 15 personas en total, se encontraba acampada en la falda del volcán Rano Kau. Erika Sobarzo Quesada, esposa de Atán, me hizo el siguiente relato. A eso de las 4 de la madrugada nos despertaron unas extrañas luces. Y se fueron acercando a nosotros. Entonces vimos tres objetos. Estaban a 80 metros, muy cerca. Eran discos, con tres patas cada uno. Producían un sonido muy raro, como el zumbido de miles de abejas. Molestaba a los oídos. Cada VNI tenía unos 10 metros de diámetro. A su alrededor giraban luces de colores, rojas, verdes, violetas. Uno de ellos casi tocó el suelo. Y pudimos contemplarlos durante dos horas. Al muñécar. Francisco Fernández trasera era guardia civil. En la noche del 23 de agosto de 1990, en compañía de su esposa, Nuria Olmedo, y de sus hijos, fue testigo de un hecho excepcional. He aquí su testimonio, eran las 12 y media. Nos encontrábamos en un fin de verano, en al muñécar, Granada, España. En un momento dado al cel a vista al cielo, era una noche estrellada, y comencé a distinguir luces con formas oboides. Subían en vertical, por el este, por la zona de la Sierra de Lujar, situada a nuestra derecha punto. En un primer momento creí que se trataba de globos. Se desplazaban en una dirección determinada, pero no navegaban como los globos, a merced del viento punto. Su vuelo, a pesar de ser algo ondulante o serpenteante, seguía una ruta concreta. Por otra parte, las velocidades eran mucho mayores que las de un globo. Tenían una luminosidad muy fuerte, con un color amarillo brillante. Los estuve observando unos instantes y, cuando comprendí que aquello no era normal, avisé a mi mujer, que también los vio. Llegaron a nuestra vertical y en perfecta formación, como si se tratase de aviones militares, por supuesto, no lo eran punto. Y al girar hacia el oeste cambiaron de forma. Ahora aparecían boomerangs. El primero de los objetos aumentó la velocidad y los tres que los seguían hicieron lo propio, para no perder la formación. Una vez estuvieron todos, los cuatro, a la misma distancia los vimos desaparecer por el oeste. El avistamiento se prolongó unos dos minutos. Por mi profesión estoy acostumbrado a las observaciones en la oscuridad y aquello no tenía nada que ver con globos o aviones. San Vicente. Visité a Eustasio López durante años. Era un excelente y prudentísimo investigador del fenómeno OVNI. Cubrió la comarca de Valencia de Alcántara, en Cáceres, España, otra zona caliente punto. Eustasio y le compartimos mucha información. Tras su fallecimiento, Pedro M Fernández, otro veterano investigador de campo, reunió parte de lo investigado por Eustasio. De esta forma se salvó lo más granado de su trabajo. Haré referencia a tres casos, muy bien investigados por Eustasio. 10 y 17 de febrero de 1993. Hora, 10 de la noche. Lugar, carretera de San Vicente, y localidad punto. Testigos, Antonio Higuero, Mariano Rivero, Ángel Sánchez, Milagros Lainza y los jóvenes Alfredo, Antonio y Juan Carlos Núñez. Características, objeto luminoso, de forma triangular y color blanco amarillento, del que colgaba un péndulo de tono rojizo. Ha sido visto en varias ocasiones sobre el mismo lugar. En una de las observaciones, Antonio dice que el objeto hizo a magos de posarse en San Blas, pero la irrupción de un motorista, que venía en sentido contrario, con el foco encendido, le hizo volar hacia la ermita de los remedios, primero, y hacia marvao después. Sobre la misma hora, el día 17, fue avistado de nuevo por Antonio y su esposa, desde la azotea de su domicilio. Contemplaron como del objeto entraba y salía una bola, como si fuera una burbuja. 8 de noviembre de 1993. Hacia las 10 de la noche. Lugar, carretera en E521, a 10 kilómetros de mal partida de Cáceres, Extremadura, España. Testigo, José Leal Nevado. Características, cuando viajaba con su hijo de corte edad fue testigo de un UVNI. Leal observó que le seguía algo parecido a una nube iluminada. La persecución se prolongó durante 3 kilómetros. Leal echó valor, paró el auto, para cerciorarse de lo que estaba pasando, y comprobó, con asombro, que se trataba de una nave. El objeto tenía forma de plato, con un diámetro aproximado de 30 metros. Flotaba a menos de 100 metros del suelo, mostrando ventanas o paneles luminosos de un color amarillento poco potente. A los pocos segundos, el objeto arrancó veloz. Lorca. El presente caso fue investigado, inicialmente, por Carlos González Cutre, meteorólogo. Él me pasó la información. Cuando me entrevisté con los testigos confirmaron lo ya expuesto. He aquí la versión del meteorólogo, el avistamiento sucedió en Lorca, Murcia, España. Fecha, 19 de enero de 1994. Testigos principales, una pareja de novios de 22 y 20 años de edad, serios, equilibrados, con trabajo en peluquería y hostelería, sin el menor afán de publicidad o protagonismo y que, hasta el presente, no se han interesado por los fenómenos extraños. Cuando hacia las once y media de la noche se aproximaban a la vivienda de la novia, una casa de campo situada en la carretera de Lorca a Águilas, y desde una distancia como de un kilómetro, empezaron a ver unas luces rojizas sobre la casa. La noche era clara y despejada. Al parar en una explanada existente frente a la casa, a unos 30 metros, pudieron contemplar, inmóvil sobre dicha casa, y a una altura de 12 a 15 metros, un objeto de forma lenticular, negro, de unos 6 metros de diámetro. Era silencioso. Presentaba una serie de luces en su ecuador. Unas eran grandes, de color rojizo, y otras pequeñas, de tonalidad rosada. Brillaban como los pilotos traseros de los coches. Tocaron el claxon para avisar a la familia. En esos instantes, el OVNI se puso en movimiento, en paralelo con la carretera y en dirección a Águilas. Continuó a la misma altura. Los jóvenes decidieron seguirlo. Como la carretera es una recta, llegaron a alcanzar los 130 kilómetros por hora. Y el OVNI volaba a la misma velocidad. Si frenaban, el objeto frenaba. Si aceleraban, el OVNI hacía lo mismo. Siempre permaneció a la derecha del automóvil. Al llegar a la localidad de Purias lo perdieron. Dieron la vuelta y el OVNI reapareció. Y acompañó a los jóvenes hasta la casa donde lo habían visto inicialmente. Y allí se detuvo. Los novios entraron en la vivienda, con el fin de avisar a la familia y, al salir, el objeto había desaparecido. La observación total del OVNI se prolongó durante 15 o 20 minutos. El padre de la novia aseguró que dos noches antes, día 17, también lo vio sobre la casa de otra hija, situada a 200 metros. Al recorrer la zona encontré otros testigos. Todos describieron la nave de la misma forma, un disco, con luces, y silencioso. Carlos González, el meteorólogo, también hizo averiguaciones. Investigó la actividad de la Fuerza Aérea Española en esa zona, y a esas horas, y los resultados fueron negativos, ni la Escuela de Helicópteros de Granada, ni la base de paracaidistas de Alcantarilla, ni la Academia General del Aire, en San Javier, Murcia, sabían del suceso. Gorbea. Dos meses después de los avistamientos en la zona de Lorca, otra nave fue observada sobre el monte Gorbea, en Vizcaya, España. Edmundo Aurquiza fue testigo de dicha observación. Así me lo contó, el martes, 8 de marzo de 1994, me hallaba en el refugio del Gorbea, en compañía de una chica. Y a eso de las 10 y media de la noche decidimos salir a dar una vuelta. Nos acompañaba un perro, propiedad de la mujer. No estoy autorizado a revelar el nombre de la chica. Y el mundo continuó, cuando llevábamos un rato por la zona lo vimos sobre los cerros. Era un objeto rectangular, con muchas ventanillas. Volaba en total silencio y a cosa de 50 o 60 metros sobre las rocas. Rectangular. Como un vagón de ferrocarril, pero más grande. Y se desplazaba en vuelo totalmente horizontal. Nos quedamos perplejos. ¿Y el perro? Se metió entre mis pies, aterrorizado. ¿Y qué sucedió? Lo contemplamos durante dos o tres minutos. Y, de pronto, hizo un ángulo de 90 grados y ascendió a gran velocidad. ¿Qué velocidad podía llevar antes de ascender? Muy lenta, como si fuere de paseo. ¿Recuerdas las características de la nave? La luz de las ventanillas era amarilla. La noche era muy buena y se distinguían con claridad. Después, al hacer el ángulo recto, en el aire quedó como un pasillo de luz. ¿Qué dimensión este día lo hubo en allí? No menos de 10 metros de longitud. Cuando regresaron al refugio, el perro seguía inquieto. Fue preciso meterlo en el interior porque no dejaba de llorar. Pero el OVNI ya había desaparecido. Sí, hacía rato. Los avistamientos de ovnis en la región del Gorbea se cuentan por centenares, y desde la más remota antigüedad. Recuerdo que Barandiarán, el gran antropólogo vasco, me contó algunos casos, muy sabrosos. En 1992 relató Barandiarán un pastor que guardaba las ovejas en la cueva de su Pelégor, Montegor Gorbea, contó lo siguiente, una noche había metido las 500 ovejas en la cueva, por miedo a los lobos. Éramos cuatro pastores. Y, en un momento, sin venir a cuento, las ovejas empezaron a correr de un lado para otro, muy asustadas. No sabíamos qué hacer. Salimos al exterior, pensando en los lobos, y encontramos unas extrañas luces en el cielo y en tierra. Se movían y alumbraban los bosques y los peñascos como si fuere de día. A la mañana siguiente, cerca de la gruta, observamos unas huellas de pisadas, como de niños de seis o siete años. Las borrábamos y al día siguiente volvían a aparecer. Según Barandiarán, los pastores y lugareños asociaban estas luces con la Slamiak, unos genios o espíritus sobrenaturales. Recorrí el Gorbea durante años. Y tuve ocasión de sentir y fotografiar algo muy extraño. Sucedió en 1976. 20, me acompañaban dos amigos, José Luis Barturen y Javier Fuentes. No vimos nada raro pero, de pronto, sentí la necesidad de disparar mi cámara hacia el cielo. En esos instantes percibimos una intensa ola de calor. Al revelar la película apareció una enorme nave luminosa, de forma esférica, sobre nuestras cabezas. Yo supe que eran ellos. Meses después, diciembre de 1977, dos montañeros vieron algo especial sobre la gran pared de Ixina, en el referido Monte Gorbea. Punto. Subíamos por el camino habitual. Explicaron y, tres, descansar en ojo axular, nos dirigimos a la cueva de Superlegor. Cruzamos el circo de Ixina y hacia las 13 horas alcanzamos el bufón de Petrondegui. Teníamos enfrente el monte Aizcordigán. Fue entonces, hacia las 13.30 horas, cuando observamos un objeto extraño sobre el monte. Era un cilindro metálico. Brillaba al sol. Lo enfocamos con los prismáticos, 18 por 30, y lo contemplamos sin problemas. Podía encontrarse a 2 kilómetros, en línea recta. Era un aparato de unos 4 metros de altura por otros 3 de diámetro. En la parte inferior se distinguían luces de colores. Es casi seguro que se hallaba posado en tierra. Todo estaba en silencio. Y nos preguntamos, ¿cómo ha llegado hasta ese lugar? Punto. Allí no hay carreteras ni caminos. Respuesta, solo por el aire. Pero aquello no era un helicóptero. Era algo muy raro. Después continuamos nuestro camino y lo perdimos. San Pedro. Nuevo caso investigado en su momento por Eustasio López, fecha, 6 de noviembre de 1994. Hora, 1 de la madrugada. Lugar, Caserío de San Pedro, Cáceres, España. Testigo, Manuel Ordiales. Características, la madrugada de ese domingo, Manuel, persona de total credibilidad, viajaba con su hijo Oscar, menor de edad, hacia el caserío de San Pedro de los Majarretes. Entonces observaron unas luces. Eran como 15 focos, formando un círculo, que cambiaban a la forma avalada. Del objeto partían haces de luz, de tonos claros, que se alargaban o encogían, siempre sin tocar el suelo. Tales focos marcharon delante del coche durante 6 kilómetros. El testigo calculó que se hallaban a unos 4 metros de tierra y a cosa de 10 del vehículo. Al llegar al caserío, los focos desaparecieron. Y Manuel Ordiales, en un gesto de valentía, prolongó el viaje otros 2 kilómetros. Pero no vieron nada. Al alcanzar la población de la mira decidió volver. Y fue en el regreso cuando los focos se presentaron por segunda vez. Era un objeto idéntico, posiblemente el mismo. Ya en casa, padre e hijo subieron a la azotea y, en compañía de cuatro camareros del meso en el convento, siguieron contemplando las evoluciones del OVNI. La observación se prolongó largo rato. Otros vecinos presenciaron igualmente el OVNI. Cuando interrogué personalmente a los testigos todos coincidieron, era silencioso. Podía ser circular, aunque variaba la forma y se transformaba en algo de tipo ovoide. Los rayos de luz nunca tocaban el suelo. Se quedaban a medio camino, como si los hubieran cortado con un cuchillo. Israel. Tuve la fortuna de visitar Israel en 15 oportunidades. Pues bien, en todas ellas supe de casos OVNI. A lo largo de solo para tus ojos iré desgranando algunos de los avistamientos que me impactaron. Me referiré ahora a la minoreada OVNI registrada en los meses de marzo y abril de 1996. Christian Kirsben, investigador local, me proporcionó las primeras pistas. Veamos un par de casos, 24 de marzo. Hacia las 3 de la madrugada, Sula Cohen y Galit Ben-Arus fueron despertados por un singular fenómeno. Sula se había quedado dormida en el salón, junto a Galit, su marido. La radio y el televisor estaban prendidos. Pues bien, a eso de las 3 de la madrugada, la mujer se despertó, muy sobresaltada. La casa parecía bañada de luz. Sula se asomó a la ventana y vio un gran sol sobre la casa. Era enorme y silencioso, aseguró. Un potente foco de luz partía de la nave, iluminando la casa y el terreno circundante. La vivienda del matrimonio se encuentra en Petatikba, cerca de Teléfono Aviv. El objeto empezó a moverse, muy despacio, y se alejó hacia el interior del país, hacia el este. La luz era tan intensa que molestaba a los ojos. El marido fue despertado por Sula, y vio también el gigantesco objeto. Mientras la nave permaneció cerca de la vivienda, nada funcionó. Después, cuando se alejó, la radio y el televisor emitieron con normalidad. Uno de los hijos, de 7 años, ha declarado que, desde hace días, observa luces de colores en las proximidades. Y unos seres de pequeña estatura, como niños, lo visitan y juegan con él. A raíz de esas visitas, el pequeño sufre fuertes dolores de cabeza. Beit Alfa. A finales de abril, 1996, una pareja de ciudadanos de Beit Alfa, en el valle de Beit San, a 20 kilómetros al sureste de Nazaret, fue testigo de otra singular nave. Así lo relataron, fue al atardecer. Desde la casa observamos una luz muy brillante. Se dirigía, a gran velocidad, hacia el kibbutz Beit Asita. Montamos en el auto y lo perseguimos. Y, al llegar a la llamada laguna de los peces, el objeto se detuvo. Nosotros hicimos lo mismo y nos quedamos a 300 metros. Hicimos luces, con las largas, y el aparato, como se hubiera comprendido, se apagó. Entonces quedó un gran círculo, formado por luces azules perimetrales. Ya no hicimos señales. Sentimos cierto miedo. Pero optamos por acercarnos un poco más. Teníamos tanto miedo como curiosidad. Pues bien, en esos momentos, al arrancar el coche e intentar llegar bajo el objeto, este se encendió de nuevo y se dirigió hacia el esto a gran velocidad. Ahí lo perdimos. Castro del Río. Conocí a Ramón Cabilla en 2014, aparentemente, por casualidad. Ahora sé que, en la vida, y, sobre todo, en el fenómeno VNI, nada sucede de forma gratuita. Todo está planificado, y de qué forma. Sucedió el 17 de enero de 1997, en la población de Castro del Río, en Córdoba, España. Era un día despejado explicó. Me hallaba en el número 10 de la calle alta. Y a eso de las 17.45, cuando me encontraba en el balcón, en compañía de Nana, una tía, vi aparecer aquello punto. Era ovalado y metálico. Nos sobrevoló a cosa de 300 metros. Y lo hizo en total silencio. Por la parte de atrás salían unos chorros curvos, pero no eran gases. Parecían chispas eléctricas y de un bello color azul. Uno de mis sobrinos Paquito también lo vio. Subía la terraza a la carrera, pero ya no lo vi. ¿Dices que era ovalado y metálico? Sí, tipo aluminio. No se parecía nada conocido. ¿Observaste humo? No, solo los chorros curvos. ¿Qué dimensiones podían tener esos chorros? Más o menos, una quinta parte del diámetro mayor de la nave. ¿Y la nave? Como una luna llena. ¿A qué velocidad navegaba? No más allá de 70 a 80 millas por hora, alrededor de 130 o 150 kilómetros a la hora. Esa es una velocidad muy baja para un avión punto. Por supuesto, pero es que no era un avión. No vimos alas, ni ventanillas, ni cola. ¿Qué sensación te produjo? Sorpresa, y cierta emoción. ¿Fuiste consciente de que aquello no era humano? Inmediatamente. Santiago de Chile lo narrado por Alberto Elías Sanz Toro da que pensar. Conocí a Elías en abril del año 2000, durante una de mis giras de investigación por Chile. Él trabajaba como productor de televisión cuando, una noche, a eso de las diez y media, decidió salir fuera del recinto de la productora con el fin de fumar un cigarrillo. Era el 14 de febrero de 1998. Estábamos en el barrio de Las Condes, en el centro de la ciudad de Santiago relató. Salí al estacionamiento del edificio y observé que las farolas del alumbrado público parpadeaban. Me llamó la atención. Parecía como si fueran a cortar la luz. Fue entonces cuando lo vi. Permanecía inmóvil sobre la azotea de la embajada norteamericana en nuestro país. Era enorme, tipo elipse. Era un objeto más grande que el edificio, y totalmente silencioso. ¿A qué distancia de la azotea? A cosa de 50 metros, no más. ¿Se movía? Cuando lo vi por primera vez no. Tenía un gran halo de luz a su alrededor, una luz blanca. ¿A qué distancia te hallabas de lo VNI, en línea recta? A unos 60 metros. Es decir, lo observaste con utidez. Perfectamente. ¿Podrías calcular el diámetro? Más de 100 metros. ¿Se produjo alguna alteración entre el personal de vigilancia de la embajada? Todo estaba tranquilo. ¿Cuánto tiempo duró la observación? Puede que un minuto, o poco más. El VNI, entonces, empezó a moverse y se dirigió hacia el este, hacia la cordillera. Ahí aparecieron dos luces más. ¿Salió algo en la prensa? Nada, ni una línea. ¿Qué buscaban mis primos sobre el edificio de la embajada USA en Chile? Buena pregunta. Atlanterra. La noche del 25 de mayo de 2007 escuchamos el típico tableteo de un helicóptero. Blanca y yo salimos al exterior de la casa, en Atlanterra, Tarifa, España. Eran las 10 de la noche. Pensamos en algún accidente, o quizá en maniobras militares. A los 20 minutos apareció un segundo helicóptero. Daban vueltos y vueltas sobre la playa. Finalmente se alejaron en dirección a Rota. A la mañana siguiente, cuando me disponía a sacar el coche del garaje, observé algunas baldosas levantadas. Se hallaban muy cerca de la casa, en el patio. Las examiné con extrañeza. Eran baldosas muy pesadas, de 70 kilos cada una. ¿Cómo pudieron ser levantadas? Mi casa, estaba rodeada de un alto muro. Nadie había entrado en el recinto, que yo supiera. ¿Pudo tratarse de un seísmo? Era raro. Lo hubiéramos notado. Minutos después, cuando me disponía recoger el correo en Barbate, fui a tropezar con Borrell, dentista y vecino en Atlanterra. José María, asombrado, relató lo siguiente, esa madrugada del 25 al 26 de mayo me desperté hacia la una. En realidad me despertó un sonido extraño, como un silbido. Los perros ladraban, alterados. Me asomé al exterior y, sobre la playa, vi una luz roja. Era como un cilindro. Caía hacia el mar. Fue espectacular. Comprendí entonces el porqué de los helicópteros sobre la zona, e incluso el porqué de las baldosas arrancadas en el patio de mi casa. Ellos, de nuevo. Cazadores. La primera noticia me la proporcionó el añorado Paco Padrón, investigador canario. Año 1973. En las solitarias tierras de cazadores, en la isla de Gran Canaria, España, se produjo un hecho difícil de catalogar. Y aquí lo relatado por Padrón y por los testigos, la experiencia cuenta Padrón fue vivida por un sencillo hombre de 45 años, por sus dos hijas, de 10 y 12 años, y por un viejito que cuidaba animales en las tierras del lomo del cementerio, cerca del lugar denominado Cazadores. JB. Recuerda que era sábado y que estaba oyendo, en la radio, la transmisión de un partido de fútbol entre las Palmas y el Murcia. Serían sobre las 8 y media de la noche. Era el tiempo de descanso. El testigo salió fuera de la casa. Entonces vio una luz que bajaba por la cumbre, como de Tejeda. También la vio el viejito. J. B. Llamó a las hijas y comentó, de arriba viene un coche. Y las niñas replicaron, papá, no puede ser un coche. Ahí no hay carreteras. Entonces, un coche se derriscó. No, es un avión que viene por las tierras de Muñoz. Coño, pues parece un avión que se cayó. Y, de pronto, la luz se dividió en dos. Una se quedó inmóvil, sobre las colinas, y la otra se dirigió hacia los testigos. La primera contaba JB. Se mantuvo, como vigilante. En el aire se oía un zumbido suave, como el que produce un ventilador. Y la luz fue acercándose a los asombrados testigos. Y quedaron atónitos. La luz, en realidad, era una caja a punto. Medía unos 3 por 4 metros. Y se aproximó a cosa de 10 o 15 metros del grupo. Quise acercarme más manifestó JB, pero mis hijas no lo permitieron. Me jalaban de la ropa y gritaban, papá, no vayas. Y el cajón luminoso se posó en tierra, suavemente. Derribó un muro y los testigos percibieron un viento fuerte que casi tumbó una palmera. En el interior de la caja, JB y el resto vieron gente que se movía. La nave, o lo que fuera indicó JB, se mantuvo aterrizada unos 10 minutos. Los perros estaban enfurecidos. Y al cabo de este tiempo, la caja se elevó despacio, regresando al lugar en el que aguardaba la primera luz. Pero no llegaron a unirse. Después volaron hacia el TID, como si fueran dos aviones. Y los perdimos de vista. ¿Qué hicieron ustedes? Nos metimos en la casa, asustados. Y apagamos todas las luces, incluida la radio. Y el viejito y yo nos tomamos unos vinos. A la mañana siguiente acudimos al lugar en el que había bajado la caja y comprobamos que todo estaba quemado, piedras, pasto. Paco Padrón me mostró algunas de las piedras. En efecto, aparecían quemadas por una sola cara y con un ligero tinte violáceo. Las marcas en el campo duraron 10 meses. Me interesé por las características del cajón, pero los testigos no supieron aportar más información, era rectangular y luminoso comentaron y solo producía el ruido de un ventilador. ¿Cómo vimos sombras que se movían? Parecían humanos. Quintanilla de arriba. A lo largo de estos 40 años he reunido numerosos casos de ovnis con forma de caja. Lo sé, resulta desconcertante. Me referiré a cinco avistamientos concretos, el primero lo leí en Autopista del misterio, de Bruno Cardeñosa. Bruno es uno de los pocos investigadores de campo que sigue en la brecha. Adolfo Arrauz dice Bruno vivió la experiencia en 1975 o 1976, en Quintanilla de arriba, Palencia, España. Tenía entonces cinco o seis años. Estaba con Sergio, un primo segundo. De pronto, mientras jugaban, se encontraron de frente con un artefacto negro y rectangular, estático en mitad del cielo y desafiando toda lógica aeronáutica. No recuerdo la hora precisó Adolfo, pero fue al atardecer. Era un día despejado. Estábamos en el patio de atrás de la casa. Jugábamos. Y, de pronto, lo vimos. No sabemos cómo apareció. Estaba ahí, en dirección noreste. No se movía. Permanecía quieto. Era como una caja rectangular, de color negro opaco. Era todo negro. Se distinguían las aristas a la perfección. Entramos en la casa, para avisar, pero no nos hicieron caso. Después, al volver a salir, la caja ya no estaba. Por supuesto, en 1975 o 1976, la experiencia vivida en la isla de Gran Canaria aún no había sido publicada. Paco Padrón lo hizo en octubre de 1988. Y digo yo, ¿cómo pudieron copiar los niños de Palencia la descripción de cazadores? Obviamente no lo hicieron. Los casos son rigurosamente ciertos. Escocia. En los años 70, la investigadora Jenny Randles me pasó la siguiente información, febrero de 1977. A media milla de Colstram, en Berwickshire, al sureste de Escocia, el matrimonio formado por Edith y Están, de 61 y 69 años, respectivamente, vivió una experiencia única. Marchaban en coche. La noche era linda y despejada. El matrimonio procedía de Swinton. Durante los meses anteriores, numerosos testigos habían visto luces blancas en el cielo. Los militares de la raza negaron que fueran sus aviones o helicópteros. Están conducía. Al salir de una curva, pasado Lenel House, a cosa de 150 metros por delante de ellos, vieron un objeto como del tamaño de un automóvil. Tenía una forma muy rara, era una caja alargada, algo más estrecha y más baja que un coche. Estaba totalmente cubierta con ventanas cuadradas, incluso en el techo. El objeto emitía una luz intensa. El cajón volaba por encima de la raya central de la carretera, a cosa de 10 o 20 centímetros del asfalto. Se desplazaba despacio. Están aceleró, para tratar de alcanzarlo, pero la cosa también aceleró. La observación se prolongó por espacio de un minuto, más o menos. Después, la caja desapareció misteriosamente. Tamaemo. En diciembre de 2010 recibí una carta de Jesús Mederos, vecino de Canarias, España. Me contaba la siguiente experiencia, punto. Corría el año de 1982. Si no me equivoco era primavera, entre los meses de abril y mayo. Vivíamos en esos momentos en un pequeño pueblo costero llamado Puerto Santiago. Cada mañana nos veíamos obligados a tomar una guagua, autobús escolar, para trasladarnos al colegio público, en otro pueblecito próximo, Tamaemo. Pues bien, fue en ese colegio donde vimos aquella misteriosa caja giroscopica flotante punto. Cierro los ojos e intento visualizar el suceso. El día comenzó como cualquier otro. Nos levantamos a eso de las 7 de la mañana de un hermoso y soleado día. Y mi hermano mayor, un tío paterno y quien esto escribe cogimos la guagua a eso de las 8 y pico. Llegamos al colegio y las clases de la mañana se desarrollaron entre las 9 y las 12. A partir de las 12 se iniciaba la hora del comedor. Después, como las clases no se reanudaban hasta las 2 de la tarde, disponíamos de algo más de una hora para jugar, siempre dentro del recinto escolar. A eso de las 2 menos cuarto era costumbre empezar a reagruparnos en filas, y por cursos, en la cancha de fútbol. Esta zona estaba situada en la parte posterior del edificio principal del colegio. Una vez agrupados de este modo iniciábamos la entrada en las aulas. Fue en esos momentos cuando sucedió todo. Fue mágico, casi irreal. Estábamos a punto de abandonar la cancha, todos muy majos y ordenaditos, cuando algo, en el cielo, algo muy extraño, llamó nuestra atención. El objeto apareció desde el norte, rumbo al sur. Se movían muy despacio y a poca altitud. Calculo que a 150 o 200 metros del suelo, como mucho. En cuanto a su velocidad, no me atrevo a conjeturar nada, tenía un movimiento muy parsimonioso. ¿Cómo describirte aquella cosa? Era un objeto estrecho y alargado, pero no cilíndrico. Tenía una forma angulosa, como una caja rectangular. Sinceramente, mi impresión, al verlo, para que te hagas una idea, fue la de estar contemplando una especie de ataúd volador. Sobre sus medidas no sabría decirte a ciencia cierta, tal vez unos 3 o 4 metros de largo por 2 de ancho. Era de color negro, o muy oscuro. No recuerdo si era brillante o mate, solo que era oscuro y completamente opaco. No puedo darte detalles del interior. No se veían, a simple vista, ni puertas, ni ventanas, ni alas, ni antenas. La superficie era totalmente lisa. Parecía metálico. Además del extraño del objeto, lo que más llamaba la atención era su forma de moverse. Avanzaba muy despacio y girando constantemente. Rotaba cuán largo era, desplazándose al mismo tiempo por el espacio. Giraba como la hélice de un avión invisible. Aquel aparato no poseía turbinas, ni hélices, ni ningún otro sistema de propulsión. Aquello, sencillamente, flotaba en el aire, manteniendo en todo momento aquella curiosa inercia giroscópica. Su comportamiento era muy parecido al que tendría un objeto en el vecillo del espacio exterior, desafiando así la gravedad. El objeto evolucionó sobre nuestras cabezas hasta colocarse sobre la vertical de la cancha. En ese momento detuvo su avance hacia el sur, sin perder la energía giroscópica. Y se quedó en estacionario sobre los asombrados testigos. Entonces se produjo un hecho que nos dejó sin aliento, el objeto comenzó a bajar. Llegó a bajar tanto que mi corazón empezó a galopar, creyendo que iba a tomar tierra. Diría que descendió a menos de 100 metros del suelo. Se quedó unos segundos a esa altitud, como estudiándonos, y luego, ante nuestra decepción, y el alivio de los profesores, supongo, ascendió de nuevo hasta colocarse, más o menos, a la misma altitud a la que lo vimos llegar. No emitía sonido alguno. Y comenzó a moverse hacia el sur. Fue alejándose, sin dejar de girar. Todo el avistamiento pudo durar unos 15 minutos. Nadie entró en las aulas hasta que la caja voladora se perdió de vista. Tras el avistamiento entramos en las aulas y, nada más ocuparon nuestros asientos, la profesora reclamó nuestra atención. Había escrito en la pizarra, con letras muy grandes, unas siglas, y las palabras correspondientes. Efectivamente, o vni punto. Y otro dato curioso, el objeto se presentó justo cuando estábamos formados en el patio, ni antes ni después, y pienso que se exhibió, para que no lo olvidáramos nunca. Este suceso fue un espectáculo insólito, puesto ante nosotros para despertar las mentes de grandes y chicos, para evitar que cayéramos en el error del totalitarismo ideológico, ya sea secular o eclesiástico. Se puede decir más alto, pero no tan claro. Florida. La llamaré Merli. Era oficial de prisiones en una cárcel de máxima seguridad, en la costa oeste de Florida, USA. Sucedió una noche, en noviembre de 2007. Eran las cuatro y media de la madrugada. Acompañaba a tres internas a tirar la basura. Entonces lo vimos. Era un objeto cuadrado, de color blanco, con unas luces rojas que giraban a su alrededor. Se aproximó a cosa de 10 metros de nosotras y a unos 15 del suelo. Lo contemplamos unos segundos. Después hizo un giro y se alejó. Interrogué a Merli durante horas. Ella, al principio, pensó en un aparato experimental. Muy cerca de la cárcel existe una base aérea. Después comprendió que aquello era muy superior a todo lo conocido. Se deslizaba en silencio hoy, como afirmaba Bruno Cardeñosa, contra todas las leyes de la aerodinámica. De nuevo las cajas voladoras. Brasil. Los casos de levitación, provocados por ovnis, siempre me fascinaron. Mencionaré algunos, el 17 de mayo de 1968, José da Silva, Manuel González, Flavio y Moisés circulaban entre Laguna y Florianópolis, en Brasil. La información me fue proporcionada por Manuel González, punto. Viajábamos en una combi, una furgoneta Volkswagen. Asunto de negocios. Había ya oscurecido cuando, de pronto, se hizo de día. Todo, a nuestro alrededor, se iluminó, incluido el interior del vehículo. Y escuchamos un zumbido, similar al de una enceradora. Entonces, ante nuestro desconcierto, la combi se elevó de la carretera. Un segundo después cayó pesadamente sobre el asfalto y volvió a elevarse por segunda vez. Al poco descendió de nuevo, pero con gran suavidad. Y el vehículo se detuvo. Entonces, a cosa de 500 metros, vimos un objeto muy luminoso, que se elevaba hacia el firmamento. Como era el objeto. Circular, con ventanillas. Una luz rojiza giraba sin cesar a su alrededor. Días después, González fue visitado en su negocio de venta de zapatos por un oficial de la Fuerza Aérea Brasileña. El informe sigue siendo secreto. En el techo de la furgoneta apareció una mancha circular, con la pintura quemada y numerosas empollas. El conductor, José da Silva, que lucía una abundante cabellera negra, quedó calvo en menos de un año. Por su parte, Manuel González experimentó también una intensa y extraña picazón en las cejas que no le permitió dormir en muchos días. Río de Jareiro. Años después, también en Brasil, tuvo lugar un hecho relativamente parecido a la anterior. He aquí la información, proporcionada por la gran investigadora Irene Granchi, punto. Sucedió el 21 de enero de 1976, a las 23.30 horas. Reis y Bianca, su esposa, viajaban en su Volkswagen por la carretera de Río a Bell Horizonte. De pronto explicó Reis sentí sueño. Detuve el auto, coloqué las manos sobre el volante y me dormí punto. Entonces, mientras mi marido descansaba continuó Bianca, vi una luz azul que se aproximaba. Era muy potente. Pensé en un camión o en un autobús. Y, de pronto, la luz se hizo más fuerte. Creí que se trataba de un avión, que estaba a punto de estrellarse. Grité y desperté a mi marido. Pero no tuve tiempo de explicarle, el coche empezó a elevarse y nos vimos dentro de una especie de garaje circular, muy iluminado. Era como estar en el interior de una bombilla gigante. Se abrió una especie de tragaluz en el techo y dos hombres se deslizaron hasta nosotros. Eran morenos. Medían dos metros, como poco. Se aproximaron al coche, lo examinaron con detenimiento, y nos hicieron señas para que bajáramos. Yo estaba paralizada continuó Bianca. Era puro miedo. Traté de abrir la puerta, pero no pude. Mi marido me auxilió y la puerta se abrió. Al salir, el suelo se movía. Me sentía como borracha. Los hombres hablaban en una lengua extraña. Uno de ellos pisó un botón, en el suelo, y pasamos a otro compartimento superior. Era una pieza muy grande, con aparatos. Uno de los seres nos dio unos auriculares, él se colocó otros, y los enchufó a un aparato, parecido a un ordenador. Entonces oímos una voz. Hablaba en portugués y decía, me llamo Karen, estén tranquilos. Los testigos según Irene Granchi fueron sometidos a diferentes exámenes. Realizamos también investigaciones médicas aclaró Karen. La vejez sigue siendo una enfermedad, pero nosotros hemos conseguido vencerla. En nuestro mundo no existe la muerte. No hablen de lo que les ha ocurrido. Les tomarán por locos. En el transcurso de la conversación, el tal Karen hizo una importante revelación a Bianca, relacionada con el año 2027. Viedma. Cuando leí la noticia quedé desconcertado. Y me apresuré a viajar a Chile. Los chilenos Carlos Acevedo y Miguel Ángel Moya, participantes en un rally automovilístico en Argentina tuvieron un singular encuentro con un OVNI. He aquí sus declaraciones, manejábamos un filtro con Diresis NGS 1220. Nos encontrábamos a 30 kilómetros de la ciudad de Viedma. Recuerdo que circulábamos a 140 kilómetros por hora. Entonces prosiguió Acevedo observé una luz muy potente por el espejo retrovisor. Se lo dije a Moya, el mecánico, y también la vio. Pensamos en un camión. Pero la luz se colocó sobre el auto y, de pronto, el motor falló. Todo, en el interior, estaba iluminado. Y, ante nuestro asombro, el coche empezó a elevarse. Se mantuvo en el aire algo más de un minuto y después descendió. El auto, entonces, arrancó normalmente. Pero la sorpresa de los pilotos del rally Vuelta América del Sur, no había terminado. Pasados 20 kilómetros, al detenerse en una gasolinera, con el fin de denunciar lo sucedido, Acevedo comprobó que el tanque de gasolina estaba casi vacío. No me lo explico manifiestó Acevedo. Antes del encuentro con el OVNI estaba lleno, y solo hemos recorrido 20 kilómetros. También el depósito de reserva, con otros 40 litros, se hallaba seco. La tercera sorpresa llegó al consultar el cuenta kilómetros, el tablero del auto decía que habíamos recorrido 120 kilómetros. Eso no era posible añadió Acevedo. Solo recorrimos 20. ¿Qué pasó con los otros 100? Santiago. A las pocas horas del encuentro OVNI de Acevedo y Moya en tierras argentinas, otros testigos, también chilenos, contaron lo siguiente, punto. Eran las 5 y media de la tarde del sábado, 23 de septiembre de 1978. Paseábamos en coche por las calles de Santiago manifiestó Alejandro Hernández. Me acompañaba Robinson, mi hijo. Entonces comprobamos como una extraña máquina se había situado sobre el auto. En la parte de abajo se abrió una compuerta y el coche empezó a vibrar. Y vimos como el vehículo era aspirado hacia el OVNI punto. Y fuimos a parar al interior del objeto. Y nos vimos rodeados por 5 o 6 bultos, de 1,80 metros de altura, y con apariencia humana. Uno de ellos ordenó al niño que saliera. Tenía una voz metálica. Después me dijeron, Alejandro, baje del automóvil punto. Quedé perplejo. Como sabían mi nombre. Hablé con ellos. Me dijeron que venían de lo alto. Después me revelaron otros asuntos. Uno de ellos es secreto. Hernández me confirmó que, en efecto, uno de los secretos se refería al citado 2027. Curioso. Dos años antes, 1976, como fue dicho, los tripulantes de otra nave hablaron también del año 2027 al matrimonio que fue introducido en el objeto en las proximidades de Río de Janeiro, en Brasil. General Paz. En uno de mis viajes a Argentina supe del caso vivido, o sufrido, por Rubén Meneses. El encuentro con el OVN tuvo lugar el 15 de diciembre de 1981. Rubén era camionero. Esa tarde, hacia las 15.30, circulaba con un camión de 9 toneladas entre las poblaciones de Itatí y San Luis del Palmar. De repente, en la soledad de la carretera, vio aparecer una luz. No tuve tiempo de nada explicó. El camión se puso a raro y yo sentí un hormigueo por todo el cuerpo. Y, ante mi asombro, el vehículo comenzó a elevarse. Y se volvió transparente. No comprendo. ¿Qué significa que se volvió transparente? Las piezas metálicas desaparecieron de mi vista. Solo veía los cables y las gomas. No podía moverme. Estaba asustado. La ruta se veía allí abajo, a cosa de 20 o 30 metros, quizá más. Entonces perdí el sentido y, supongo, me desmayé. Al recobrar la conciencia, Meneses comprobó que el camión estaba perfectamente aparcado, pero a 110 kilómetros del lugar del encuentro con el OVNI. Era la ciudad llamada General Paz. ¿Cómo había llegado hasta allí? El camionero se presentó en la comisaría, pero los funcionarios no le creyeron. Y fue preciso llamar a la empresa para confirmar que Rubén era una persona normal. El camionero, que entonces contaba 42 años de edad, entró en estado de shock, con fuertes dolores de cabeza y convulsiones. Horas antes de la experiencia de Meneses, los habitantes de la ciudad de Derqui, ubicada a 50 kilómetros del punto en el que fue arrebatado el camión, observaron un objeto de gran luminosidad, aterrizado en las cercanías de la población. La tierra quedó cristalizada. Panamá En una investigación en Panamá conocí a Anita Arango. En el verano de 1981 vivió una experiencia que jamás olvidará. Hacia las 6 de la tarde explicó, Mis tres hijos y Ubencia, la empleada doméstica, se encontraban en la terraza del edificio en el que vivíamos, en la zona del cangrejo, en la ciudad de Panamá. Es un bloque de viviendas de siete pisos. La terraza es enorme, con más de 300 metros cuadrados, y rodeada por una reja. Mis hijos jugaban con unos patines. ¿Qué edad tenían los hijos? Mónica, 7 años, Ricardo, 6 y Diego, 5. ¿Y qué sucedió? Mi marido y yo nos encontrábamos en la casa, en un nivel inferior. Veíamos la televisión. Entonces oímos las voces de Ubencia. Nos reclamaba. Algo pasaba en la terraza. Subía la carrera y me encontré con aquello punto. A cosa de 7 u 8 metros sobre la terraza se hallaba un aparato circular, enorme. Los niños estaban quietos, mirándolo. Corrí hacia mis hijos y quedé tan asombrada como ellos. ¿Cómo era el objeto? Circular, de unos 20 metros de diámetro. Se mantenía quieto. Tenía muchas luces en la parte inferior. Eran amarillentas. Y, de pronto, la panza, por llamarlo de alguna manera, se movió y fue recogiéndose hacia el interior. Al meterse, las luces desaparecieron. Entonces noté que me elevaba. Y me agarré a mis hijos. ¿Levitó? Sí. ¿A qué altura llegó? No sabría decirte. ¿Y los hijos, se elevaron también? No. Ellos estaban bien, sin miedo, pero asombrados. Después la nave se alejó y desapareció. ¿Cuánto tiempo la observaron? En total, unos 15 minutos. Háblame de la panza. Era como una estructura metálica, de color plomo. De pronto empezó a meterse en el interior del aparato. Ricardo, uno de los hijos, redondeó las apreciaciones de Nita, yo estaba mirando un avión, a lo lejos, cuando se presentó una estrella. Eso creía al principio. Y en cuestión de 10 o 15 segundos, la supuesta estrella descendió y se colocó sobre nosotros. Era un objeto ovalado, metálico, entre gris y dorado. Tenía luces que daban vueltas. Era totalmente silencioso. No pude hablar con V en fiatencio. Cuando interrogué a la familia Arango, la empleada había fallecido. El marido de Nita no subió a la terraza, prefirió seguir viendo la televisión. Soyer. El caso de Antonia Albiñana me recordó lo sucedido en la ciudad de Panamá. El avistamiento se registró en la noche del 16 de enero de 1984, en la localidad de Soyer, en Mallorca, España. Antonia, amablemente, me contó lo sucedido, fue a so de las 12 y media de la noche. Regresaba a casa. De pronto me llamó la atención una estrella. Se movía. Pensé en un helicóptero. Estuve mirando unos minutos. La supuesta estrella se aproximó y comprobé que no hacía ruido. Seguí caminando hacia el portal de casa y el objeto fue acercándose. Y al llegar a la puerta se colocó encima. Oí un silbido y vi unas luces que giraban. El objeto lanzaba un rayo de luz blanca desde el centro. Comprendí que era un OVNI y me asusté. Empecé a buscar las llaves en el bolso, pero no daba con ellas. Eran dos puertas. Y, malamente, logré abrir la primera. Entonces empecé a sentir calor. Sudaba. Y, ante mi perplejidad, vi que flotaba. Podía estar a un palmo del suelo. Me agarré al pomo de la puerta, desesperada. Estaba muerta de miedo. No sé cómo, pero conseguí abrir la segunda puerta y entré en la casa. Entonces bajé al suelo. Desperté a mis padres y me hicieron una tila. Me fui a mi habitación y, a los cinco minutos, volví a oír el silbido, pero dentro de mi cabeza. Mi padre salió al callejón pero no vio nada. Descríbeme el objeto. Era un disco, con una cúpula en lo alto. Parecía metálico. ¿Diámetro? Más grande que el callejón, quizá 10 o 12 metros. Las luces, rojas y verdes, giraban con un ritmo. ¿A qué altura se hallaba? Muy cerca del tejado, quizá un metro. Háblame del foco central. Surgió cuando la nave se detuvo. Era un haz de luz de color blanco, como la nieve, y llegaba hasta el suelo. Tendría medio metro de diámetro. Se movía constantemente, como si buscara algo. Y al impactarme fue cuando sentí el calor y empecé a levitar. ¿Cómo era el silbido? Intermitente. Lo escuchaba unos segundos y paraba. Horas después, 18 de enero, algunos vecinos de Málaga observaron las evoluciones de un objeto, idéntico al descrito por Antonia Alviniana. Pert. La aventura vivida por la señora Knowles, en Australia, me impactó igualmente. Este fue su relato, era ya de noche. Recuerdo que fue el 21 de enero de 1988. Habíamos salido de la ciudad de Pert. Conducía mi hijo Sean. Venían también mis otros dos hijos. Y nada más dejar atrás la ciudad de Pert vimos unas luces. Discutimos. Eran farolas. Entonces se estropeó la radio. No hubo forma de recuperarla. Y nos fuimos acercando a las luces. Estaban a un costado de la carretera y muy bajas. Vimos también otra luz sobre un vehículo que circulaba en sentido contrario. Casi chocamos con dicho vehículo. Se enfrenó y dio media vuelta, persiguiendo la luz que se hallaba sobre el primer coche. Pero la persecución duró poco. De pronto, la luz se detuvo y se dirigió hacia nosotros. Se colocó sobre el auto y oímos un fuerte golpe en el techo. Y el auto fue arrastrado hacia lo alto. Levitamos. A los pocos segundos, el automóvil regresó al asfalto, y violentamente. Uno de los neumáticos reventó. Mientras estábamos en el aire bajé el cristal de la ventanilla y saqué la mano, tocando el objeto. Era tibio y esponjoso. Un humo y un polvillo entraron por la ventanilla. Y percibimos un olor muy desagradable, como a huevos podridos. Una vez sobre la carretera, Sean detuvo el auto y salimos a la carrera hacia un bosque próximo. Desde ahí contemplamos el objeto. Era blanco, con algo amarillo en el centro. Emitía un ruido como el de los cables de alta tensión. Cambiamos la rueda y proseguimos hacia Mondravilla. Allí denunciamos lo ocurrido. En el techo del coche apareció una bolladura. La policía analizó el polvo que se hallaba en el interior del auto y descubrió que contenía potasio, calcio, silicio, carbono y astatina, un elemento sintético. Según Paul Norman, que me facilitó la información, la astatina es radioactiva. Su periodo de vida es muy pequeño. Ningún científico entiende cómo pudo permanecer activa durante días. Chiotamaimo. Lo investigó Paco Padrón, el mejor investigador canario de todos los tiempos. Punto. Sucedió el 18 de mayo de 1992 me contó punto. Un conductor de chihuahuas, autobuses, cuya identidad no debo revelar, se desplazaba de madrugada por la carretera de Chiotamaimo, Canarias, España punto. De repente vio salir una gran luz del mar. Apareció a la derecha de la isla de la Gomera. Era una esfera de color anaranjado. Iluminó las aguas como si fuere de día. Ascendió y desapareció. Días después, cuando el chofer conducía por la misma carretera, y poco más o menos a la misma hora, 6 de la madrugada, notó que la guagua se había quedado sin frenos. Y el motor se paró. Todos los instrumentos se volvieron locos. Las luces se encendían y se apagaban, como si fueran intermitentes. Y cuando el conductor pensaba que iba a chocar, el bus empezó a levitar. Y se levantó unos dos metros sobre la carretera. Después descendió y se posó con suavidad sobre el asfalto. El reloj del chofer quedó parado en las 6 y 2 minutos. Poco puedo añadir a lo manifestado por Pacov Padrón. Las trancas. Necesité varios años para localizar a Emiliano Escalona y a su amigo Sepúlveda. Vivían en Chile. En febrero de 1969, cuando pasaban unas vacaciones en las trancas, a pocos kilómetros de las célebres termas de Chián, fueron testigos de algo insólito, viajamos a las termas en dos autos explicaron. Y de madrugada, cuando dormíamos, una de las mujeres sintió el motor del coche de su marido. Sepúlveda se refería a María Escalona. Pensó que lo estaban robando y intentó despertar a Emiliano. Y en esas estaba cuando escuchó el motor del segundo vehículo, el mío. María Escalona logró despertar al cónyuge y este, pistola en mano, se dirigió al aparcamiento. Sorpresa. Los dos automóviles habían sido removidos, y trasladados a 50 metros de los lugares donde fueron estacionados inicialmente. No había huellas en el pasto prosiguió Arturo Sepúlveda. ¿Cómo los movieron? Los coches estaban cerrados y las llaves seguían en las habitaciones del hotel. ¿Cómo los arrancaron? Escalona y Sepúlveda examinaron los vehículos y observaron que ambos presentaban una extraña pintura en el parachoques. Y en esas estábamos cuando fuimos sorprendidos por un gran ruido y un enorme resplandor. Y vimos una esfera plateada que ascendía por la montaña cercana. Era muy grande y silenciosa. Iquique 25 años después del extraño juego con los automóviles, en las trancas, sucedió algo parecido en la ciudad de Iquique, también en Chile, y a 1800 kilómetros de distancia. Su protagonista Oscar Gaete me lo contó así, punto. Nunca lo he olvidado. Sucedió en 1994. Me hallaba en Iquique, cumpliendo con mi trabajo como cobrador. Serían las 18 horas de un día de finales de marzo. La calle se llamaba La Tirana. El sol caía y hacia el horizonte. Observé algunas nubes en el cielo. Detuve mi coche, un Seat Ibiza, y lo estacioné en paralelo con la acera. Mi intención era cruzar la calle. Ahí estaba la casa en la que tenía que cobrar. No cerré el auto, porque, como digo, estaba la vista. Me llevé las llaves del motor, siempre lo hago, cerré la puerta y caminé hacia la acera de enfrente. Golpeé la puerta del deudor y esperé. Debo aclararle que la dirección de aquel Seat no era hidráulica, para maniobrar era preciso tiempo y paciencia. Y seguí esperando a que me abrieran la puerta. Entonces giré la vista hacia el auto. Seguía en la misma posición. Y fue en ese instante cuando sentí un impulso y miré hacia arriba. Vi una gran nube, perpendicular al auto. Me pareció extraño, era un poco baja. Continué esperando y golpeé la puerta de nuevo. En eso volví a girarme hacia el Seat y recibí la sorpresa del día. El auto no se encontraba donde lo había estacionado. Mi mente se negó a reaccionar. No habían pasado ni diez segundos desde que lo contemplé por última vez. No podía ser. Me lo robaron. Pero, ¿cómo? Y, no sé por qué, volví a mirar hacia el cielo. La nube rara no era tan blanca, ahora tenía un color como el aluminio y brillaba. Y en eso, desde la nube, asomó un disco, con muchas ventanillas alrededor y una especie de torreta en lo alto. Y prendió unas luces de colores, rojas, amarillas, rosadas. Parecía como si alguien me estuviera observando. Y, de pronto, las luces empezaron a parpadear, como si me saludaran. La nave se despegó de la nube y salió disparada hacia lo alto. Y pensé, ¿el OVNI me robó el coche? Punto. Me hallaba de pie, en la acera, en el mismo lugar. Y, de pronto, sentí que mi pierna topaba con algo. Miré y, oh, sorpresa, era mi auto. Estaba estacionado al otro lado de la calle, y no en paralelo, como lo había dejado, sino en vertical, en batería punto. Había volado unos 5 metros. Y fue encajonado, esa es la expresión, junto a otro coche que se hallaba aparcado en ese lado de la calle. Estaba estupefacto. ¿Cómo pudo llegar hasta allí? Para estacionarlo en ese lugar hubiera necesitado del orden de 5 minutos, como mínimo. Pero las llaves de arranque del motor estaban en mi poder. ¿Cómo se movió? Yo no oía el ruido del motor. Para sacar el SEAT no tuve más remedio que raspar la chapa del coche que se hallaba al lado. Menos mal que nadie me vio. Interrogué a Oscar sobre los detalles de la nave y fue muy concreto, era redonda, como un plato, con numerosas ventanillas. En esos momentos sucedió algo igualmente insólito, fue como si el tiempo se hubiera detenido. No había viento, ni sonidos. Todo era silencio. Extrañamente, nadie pasaba por la calle, ni personas ni vehículos. La relación de casos OVNI es interminable. Y concluyo este primer capítulo con una respuesta rotunda, si, el fenómeno OVNI es real. Mal que le pesa más de uno. Gracias. 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 Gracias.